Fede, bueno, un gran triunfo, otra vez por goleada, parece que si no es por goleada no sirve para Terán, ¿no? No, no, se dan los partidos así, ganamos bien de vuelta, pero bueno, no hay que confundirse, me parece que por ahí las cosas se dan y cuando se abre el arco están entrando, así que a seguir trabajando y a tratar de seguir de la misma manera, tenemos que tratar de seguir en esto y no confundirse, ¿no? Después de haber perdido el Clásico con Estudiantes, arrancó una buena racha de Atenas para estar ahí en un punto precisamente Estudiantes. Sí, sí, después que pasó el Argentino B, nos tomamos un descanso, pero bueno, hay que seguir rodando, hay que seguir en ritmo y tratar de pensar en lo que estamos viendo ahora, así que bueno, hemos pegado dos partidos y ojalá sigamos de esa manera. Están sumando una buena cantidad de puntos, pensando en el promedio del descenso, ¿no? Que es lo que está lamentando Atenas también en la liga regional. Sí, hay que hacer una buena campaña, hay que tratar de aprovechar la gente que está, tratar de hacer un grupo para sumar gente joven que está jugando, que está alternando, entonces de a poco va a servir para agarrar experiencias jugadores y para cumplir los objetivos, ¿no? que estamos empezando de vuelta. ¿En cuánto se ilusionan? ¿Con el campeonato o falta todavía la segunda rueda y habrá que ver qué sucede? Sí, 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 falta mucho, hay que ser paciente, hay que seguir trabajando, seguir sumando.